¿Qué es el tenis? Fíjate vos que los tenistas no se enojan con el otro cuando le pegan mano a la pelota, se enojan con uno mismo, porque la competencia es con uno mismo, es hacer lo mejor uno, todo el tiempo es hacer lo mejor uno, ¿qué es lo que hace el de al lado? Qué bueno que está lo que hace el de al lado, ¿entendés? Que me estimule, que me estimule para de repente esforzarme mayor, pero no mirar al de al lado como estoy en competencia con eso y querer hacer más porque quiero hacer más, sino no, porque yo tengo que llegar siempre a mi límite, cada día tengo que llegar a mi propio límite para poder superarme. ¿Qué hace más allá del sabor amargo esa cuestión frustrante de haber llegado hasta esa instancia y después por ahí no coronar? Sí, sí, más allá de la amargura. Porque ahora sos subcampeón del mundo es importantísimo. Sí, no, pero no... ¿Diego se sacó la medalla? Sí, Diego se la dieron, no se la quiso poner. No, no se la quiso poner. Yo creo que no, 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 llegar segundo no, 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 no supera ese episodio, más allá que después nos recibieron como si veníamos a ganar el mundial, pero la realidad es que cuando vos estás tan cerca y te quedás con el segundo lugar, no, 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 es como que no resolviste nada. Le está pasando a estos chicos ahora que están, que perdieron los tres finales en la selección y viste, y parece que no pueden jugar mal en la selección, pero eso es una continuidad de las cosas que pasan años y vos no podés ganar y bueno, cada vez ven una mochila más pesada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viniste a hacer un masterclass acá en Rosario? Sí, vine por varias cosas en realidad. Ayer hicieron una presentación y un homenaje en el museo, ahí en la calle San Lorenzo, al 700. Hoy di una masterclass y mañana me nombran, me hacen una distinción de visitante distinguido de la ciudad de Rosario. Rosario, yo tengo mucha historia con Rosario porque mi madre es Rosarina, nacida en Rosario. Así que bueno, desde muy pequeño venía a visitar a mis tíos abuelos, a familia que teníamos acá. Así que bueno, Rosario, yo la quiero mucho y después me acogió muy temprano en mi carrera también, con muchos aplausos y demás. En lo que es el círculo, en las fundaciones Tengo. Desde muy chiquito bailé acá en Rosario, junto con Sandra Bá y Nora González Poz. Y bueno, en este caso con el Cuba Ballet, festejando sus 20 años. Así que la verdad que es un placer, es un honor que me hayan invitado. Y un placer, bueno, todo lo que me están dando, así como me están cuidando y mimando re lindo. Cambió mucho el vestuario. Vos me contabas que en esa época, cuando estaba con el Chocho Leo, con Martino y eso, había como un respeto por el jugador más grande o el jugador más experimentado, que ya estaba jugando hace 6, 7 años. Sí. Y ahora los pibes en un entrenamiento te tiran un caño, pasa... Sí. Sí, era otra manera de... Pero me parece que pasa en el fútbol como también lo pasa en la calle o pasa en las grandes familias. Qué sé yo, había un respeto ya natural. Vos entrabas en un vestuario, el que tenía la posibilidad de entrar al vestuario de primera y ya estar al lado de Martino, de Leo, de Pautazo, de Alfaro... Era un sueño y había un respeto muy grande hacia esas personas. ¿Por qué? Porque venían jugando hace 10 años en primera, vos eras el pibe que recién empezaba y te ponías a un costado, esperaba que te llamen... Había un respeto importante, cosa que hoy me parece que se fue... No sé si perdiendo, cambió un poco también en lo grande la manera de actuar. Hoy cuesta encontrar líderes también en los equipos, cosa que antes... En ese nivel particularmente había 5 o 6 jugadores que solo los notaban que eran los líderes del equipo. ¿Está muy ligado a la disciplina? O sea, la danza... O sea, vos hablabas que era repetición. ¿La disciplina tiene que ver con eso también? ¿Con estar a determinados horarios, las exigencias corporales, lo que te pide el cuerpo? Bueno, vos sabés que no está considerado mundialmente públicamente, pero nuestro trabajo es exactamente igual que un alto rendimiento. Un alto rendimiento que está comparado con el del tenista. La cantidad de horas de entrenamiento, el seguimiento que tiene que tener el artista para el entrenamiento. Yo lo que siempre digo es que, bueno, o sea, disciplina es todo. Disciplina es llegar a horario, disciplina es estar bien vestido, estar bien peinado. Disciplina es respeto por el prójimo, por el espacio del otro. Disciplina tiene que ver con hacer lo que dice el maestro. Disciplina tiene que ver con estar en silencio para poder estar escuchando y poder llevar a cabo las correcciones, tratar de llevar... Y después también tiene una disciplina afuera. ¿La disciplina afuera qué es? Que yo no termino la clase y me voy a mi casa y hago otra cosa. En el viaje sigo pensando en las correcciones, si estoy preparando un rol me pongo a trabajar, me pongo a leer, me pongo a... Esto no quiere decir no vivir, ¿no? Esto quiere decir que lo que hacemos nosotros lleva mucha parte de la vida. Mucha parte de la vida de uno y después, por supuesto, uno tiene que tener familia, tiene que tener novia, tiene que tener su cena, tiene que tener su cerveza, tiene que tener su pucho, tiene que tener su diversión. Porque eso también es lo que uno después lleva a su personaje. Me parece. ¿Te perdiste muchas cosas por el deporte? Por haber jugado al fútbol. Sí, pero era lo que a mí me gustaba. Yo... Yo creo que he dejado algunas cosas. Porque un pibe de 16, 17, 18 años, mientras tus compañeros salen, se van con una sabe y salen de joda, vos estabas en tu casa porque al otro día tenías que jugar en la... en aquel momento era la local. Algunos se les dejó igual. O la reserva. Y no, a ver, si vos tenés que jugar al otro día... Yo me lo encontramos a Ahmed, que es independiente, en un boliche a las 5 de la mañana. Y jugaba al otro día. Y yo tenía que... Estabamos con el grupo. La verdad que tenía dos relojes de cada lado. Nosotros los puteábamos porque éramos todos independientes encima. Digamos, al otro día... No sé si era el clásico o un partido importante. No, bueno, pero ya... Ya el turco ya me parece que ya estaba en un... Ya había llegado... Ya había debutado. No, yo te estoy hablando que por ahí vos tenés, qué sé yo... Tenés la barra del barrio... O del pueblo, lo que sea. Salían y vos... O salías con ellos, pero a la una te tenía que devolver. Bueno, esas cosas como, qué sé yo... Muchas otras de estar concentrado mientras la familia se va a comer asado. O sale o estás en familia y vos estás... Qué sé yo... Estás concentrado, estas cosas. Pero es lo que... Es parte de este trabajo. Es un trabajo corto. No dura muchos años porque... El fútbol, si le va bien, que yo soy un... Un elegido, tal vez, en esto, que jugué 20 años, pero... No todo tiene esa suerte. Por ahí dura 5 años, por ahí otro 10. Hay lesiones. Hay lesiones. Y hay que aprovecharlo. Hay que disfrutarlo. Después algunos... Bueno, en primera. Otros no les da para... Para jugar en primera y así, pero... La ilusión es lo que más te... Te moviliza. Y después empieza... Años después, el balear argentino. Y empieza a tomar protagonismo por ahí con Julio Boca. A vos tocó ser contemporáneo de él también. Somos exactamente iguales. Tenemos la misma edad. Hicimos la escuela juntos. Con Julio nos conocemos desde que tenemos 10 años. Y... Sí, salimos prácticamente del mismo tiempo. Te tocó como... A ver, una metáfora futbolera. Porque vos jugabas al fútbol. Sí, también. Tuviste que decidir entre el fútbol y el balear. Sí, sí. Tuve que decidir. A los 13 años fui convocado por la gente de River. Yo jugué desde los 7 años en River. Hasta los 13. Sí, desde los 7 hasta los 13. Jugué todas las infantiles, todos los interclubes, todo. Y a los 13 años me convocaron para empezar ya con la novena. Para empezar a hacer la carrera. Pero yo ya desde los 10 bailaba. Entre los 10 y los 13 iba al Colón. Iba a la cancha de River a jugar al fútbol. Y tú tenías alguna patada y después no podías parar de bien. Sí, me pasaban, pasaban. Y... Y cuando... Nada, cuando... Decía, bueno, a ver, yo al Colón estoy yendo todos los días. El entrenamiento ya tenía que empezar ahí tres veces por semana. Jugar los viernes a la tarde o los sábados. Ya me empezaba a comer mucho tiempo de la danza. Decidí que no. Porque con los infantiles jugabas solamente los fines de semana. Entrenabas y jugabas. Con la novena no. Con la novena ya tenés que empezar a moverte de otra forma. Y ahí decidí, bueno, dejar el fútbol, digamos, como dejar la carrera de fútbol. Que seguís jugando hasta que tuve 18 o 20 años. Y ahí ya después paré porque, bueno, ya tenía giras internacionales, tenía contratos en el extranjero y demás. Y, bueno, las compañías me contrataban un seguro para las piernas y el seguro para las piernas no me deja. Ni andar en moto, ni jugar al fútbol, ni nada. Puedo nadar y jugar al golf. Nada más. Nada más. A veces las selecciones, o sea, le van muy bien por ahí por el grupo que tiene. Otras veces las individualidades, por ejemplo, en el caso de Bielsa, para mí, la selección de Bielsa fue una de las mejores que hubo. Y se volvió antes de octavo. Bueno, a ver. Cuando vos llegás a un mundial te encontrás con los mejores jugadores también que de las otras selecciones. No es que vos llegás al mundial y porque sos argentina. Es normal. La historia marca que Argentina, Alemania, Italia, Brasil, Francia. Todos estos equipos es como que tienen que estar ahí. Por lo menos llegué entre los primeros cuatro. Nosotros hicimos esa eliminatoria. Yo no fui a ese mundial después porque me lesioné dos meses antes del mundial y no llegué. Pero hicimos toda la eliminatoria. Llegamos primero, le ganamos a Brasil. En Brasil. Era un equipo armado en esos cuatro años que trabajó Marcelo. Teníamos un equipazo. Pero después llegás ahí. También hay que tener en consideración que esa selección llegó bastante, con muchas lesiones, jugadores importantes. Se habían terminado recién los torneos de Europa, ¿no? Sí, aparte sí. Aparte llegaron con lo justo. Algunos estaban recuperando, le costó. Entonces estaba, no sé, allá la entrada en calor se lesionó. Me parece que también pasaron cosas. Pero era un gran equipo que después, bueno, nos tocó volvernos en la primera rueda. Y eso para Argentina es un fracaso. Igual vos sacaste hace rato el ballet de eso elitista, por ejemplo, que estuvo siempre como asociado. Sí, eso es lo que te digo. Siempre lo llevaste a lugares populares, incluso espectáculos gratuitos. En la calle. En la calle. En la calle. El primer espectáculo que se hace al aire libre de ballet, en los años 90... 89. 89. En el año 89 fue un espectáculo mío, que el Colón estaba cerrado por refacciones. Y yo tenía un contrato. Y a mí el contrato me lo hacía la municipalidad directamente. Me había hecho un contrato para venir a bailar. Y me pagaban el pasaje y todo. Me dicen, mira, ¿no se va a hacer el espectáculo? Porque... Le digo, no, ¿cómo no se va a hacer? Si ya me lo pagaste, qué sé yo. Le digo, vamos a hacerlo igual. ¿Dónde? Y hagámoslo en la Puerta del Colón. Ponemos un escenario en la Puerta del Colón hacia la plaza y que sea gratuito para la gente. Si total... O sea, la plata ya me la pagaste. Le digo, hagámoslo igual. ¿Cómo? Aparte, ¿me vas a pagar una plata? Si no la bailo, te la voy a devolver. Y al final así lo hicimos. Hicieron un espectáculo ahí en la esplanada de la Puerta de Libertad del Colón y teníamos las tres plazas enfrente llenas de gente. Y a partir de ahí yo dije, mira qué bueno. Después fuimos a Luna Park, después hicimos... Cualquiera hicimos. Hicimos cualquiera y se la llevamos a la gente. Porque en realidad yo creo que el arte es de la gente. Nosotros somos el resultado. Los artistas somos el resultado de una sociedad. Y somos lo que somos gracias a la sociedad que tenemos, a la gente que nos aplaudió en los primeros pasos. Y bueno, y esto se lo tenemos que dar. Se lo tenemos que dar a la mayor cantidad de gente posible porque nosotros estudiamos en el Colón y el Colón es gratuito. Y entonces el gobierno hace una apuesta grande. Entonces nosotros que somos... Es eso que salimos de ahí, creo que tenemos que devolvérselo al pueblo. ¡Gracias! Te tocó vivir el tiempo de Julio, que vos decís que es contemporáneo, ¿no? Claro. Es como vivir con Messi al lado. O sea, digo, usando la metáfora justamente, siguiendo con el tema del fútbol. Porque Julio era una especie de superdotado de la danza, ¿no? Sí, lo que pasa es que como te digo, nosotros salimos juntos. Y empezamos juntos la carrera y explotamos juntos también. Julio se fue a Nueva York, donde en Nueva York Mostenés una movida de mucho más marketing, de mucho más conocimiento, de mucha más publicidad y demás. Y yo me fui a Europa. Nosotros nos fuimos a la misma edad. Él se fue a bailar a Estados Unidos y yo me fui a Londres. Y yo hice una carrera quizás más distinta en cuanto a lo comercial, ¿no? A mí no me gustaba ser tan comercial, sino me gustaba mucho más ocuparme de los personajes que tenía que hacer, ocuparme de ser más artista, ocuparme de buscar, de tener, no sé, otras cosas. Julio quizás lo que hacía era como mantenerse más en ciertos parámetros que a él le quedaban muy bien, obviamente, porque Julio, como bien vos decís, es un superdotado, fue un gran artista, un gran bailarín. Pero tenía más como un circuito donde se movía en cuanto a lo que es el repertorio. A mí me gustaba quizás un poco ser más amplio, ¿no? Yo me fui a bailar rock and roll, me fui a hacer tango, me fui... O sea, si bien seguía con lo clásico, y los clásicos a mí, por ejemplo, me aburrían los clásicos Lago de los Cisnes. Llegué un momento que dije, me aburrí, no lo quiero hacer mal, lo dejé de hacer por varios años. Y después lo volví a hacer para encontrarle otra vuelta de tuerca. Con Cascanueza me pasó lo mismo. Y creo que, bueno, a ver, nosotros con Julio también lo que hicimos, que fíjate vos que lo que vos me estás preguntando y desde el lugar que me lo preguntás es justamente como que gana quizás una parte de la prensa y de los productores, ¿no? Que estaban todo el tiempo como queriendo mostrar que estábamos en... Ah, querís como contra. Claro, como que competían. Cuando era todo lo contrario. En realidad nosotros, Julio y yo, bailamos en el mundo, bailamos en 500 galas en 500 lugares juntos, y nos llevamos bárbaros y siempre fuimos amigos, compañeros. Este... Y acá no, acá nos tenían como separados, ¿no? Hasta que un día dijeron, vamos a juntarlos. Y nos pagaron un fangote de guita, ¿viste? Como una vuelta de sui generis. Nos pagaron un fangote de guita para juntarnos y yo digo, bueno, sí, bárbaro, está bien, pero nosotros estamos juntos en otro lado también. No es que es la primera vez que nos juntamos. Y nosotros nos llevábamos bien y también, también quizás sin plantearlo directamente, lo que teníamos era como un objetivo muy claro de que queríamos que en nuestro país la danza se hiciera conocida. Que el bailarín también sea tan conocido, quizás, como un jugador de fútbol. ¿Cuál es el rol de un manager? O sea, dentro de un club. Hoy los clubes manejan muchísimo dinero. Los que cobran los jugadores son cifras estrepitosas. Y se copió un poco de Europa la figura de manager. Sí. ¿Qué hace el manager? Lo que sucede es que a veces copiar no es lo mismo. En Europa son sociedades anónimas donde hay un dueño del equipo que toma decisiones a través de dialogar con el manager y arma el equipo junto con el técnico. Hay entrada y salida del dinero y a través de eso se trata de armar el mejor equipo. Siempre el manager o el director deportivo, en este caso, es el que toma la decisión de aquellos jugadores que tienen que llegar. A veces el técnico puede estar de acuerdo o no, pero lo trae. Acá en Argentina es más complicado, es más difícil. ¿Por qué? Porque, primero, la plata es del club, no del presidente. En este caso, no de un dueño. Es de los socios el club. Donde vos, cuando tomás decisiones, son decisiones que siempre, si te equivocás, vos sabés que vas a penalizar al club. Cuando hay una sociedad anónima, el que se equivoca va a pagar, es el dueño del club. Y, bueno, hay cosas que no se pueden comparar. Pero, bueno, yo el trabajo que hice en Neubels, que lo hice por un año, era ese. Tratar de, junto con los dirigentes, más de llegado, que eran esos 4 o 5, tratar de volcar, junto con el entrenador, de tratar de formar el mejor equipo. A veces no es simple, porque las opciones que vos tenés... ¿Vos tenés una charla con el entrenador? Le decís, che, sacalo a tal, que ya no va más. Sí, sí. Esas son charlas también la semana que se pueden hacer. Yo creo que al técnico también le interesa ese diálogo con el entrenador deportivo, o con, en este caso, el mana, o sea. Pero, normalmente, el grueso donde vos tenés que tomar decisiones, son cuando la entrás y salís del jugador. Acá se hace más difícil con el técnico, porque allá vos traes el jugador, y el técnico, si no te gusta, es así. Acá, viste, acá dialogás más. Acá es como que vos buscás también un... tener ese diálogo con el técnico. A ver, no hace falta un lateral izquierdo. Pero bueno, las opciones son estas. Siempre hay un escalón de opciones donde después se toma tomando... Se termina tomando una decisión con el técnico. Y en un momento aceptás la propuesta de Tinelli para aparecer en Bailando por un Sueño. Para bailar en Bailando por un Sueño, ¿no? Sí, sí. Después de siete años me sedujo la propuesta de ir a bailar con mi mujer. Me sedujo la propuesta de que el planteo sobre la oficina previo a comenzar era que querían revertir un poco el formato y llevarlo a que sea más de danza, que sea más una competencia de danza, como es el caso que llamaron a Figaredo con Hernán Piquín, que llamaron a Mora Godoy con Marcos Ayala, que llamaron a Eleonora Casano, que la volvieron a llamar a Laura Fidalgo. Nos encontrábamos con Anita Martínez, que si bien es actriz y comediante, pero viene de la danza también. Entonces tenía así como un perfume de que iba a ser una competencia más apuntada a la danza y a levantar el nivel de los bailarines, competidores, que lo que se hacía hasta ese momento, que era mucho más, no sé cómo decirlo, más parangulero, más de que cualquiera puede bailar, vengan a bailar y nos divertimos. Me gustó estar ahí, creo que tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas, como todo lugar. Creo que se gana mucho en cuanto... El otro día, por ejemplo, me pasó una cosa maravillosa, que es gracias a ese programa. Estábamos con Pato en Córdoba por tomar el micro para volver a Buenos Aires una noche y se acercaron dos señoras muy humildes que dijeron nosotros los vimos bailar en la televisión, gracias por haber entrado a ese espacio porque si no, nunca los hubiésemos podido ver. Sabemos quiénes son, pero nunca tuvimos la posibilidad de ir a un teatro a verlos. Y nunca la tendríamos. Entonces, bueno, haber estado en ese programa es positivo para esa gente que por ahí nunca pudo ir y nunca, a veces nunca podrá quizás, ir a un teatro, pagar una entrada para ir a ver un espectáculo nuestro. Fue positivo para eso. Fue positivo para que Patricia deje de ser la que baila con guerra, sino que sea Patricia Vaca, con nombre y apellido. Y después, bueno, las cosas negativas fueron que nosotros, en realidad, nada con el programa. Yo creo que nosotros no éramos funcionales al programa. ¿Desde qué punto? Desde el punto que yo, desde que decidí ir, dije, bueno, yo voy a mostrar cómo bailo yo. Cómo, Maximiliano Guerre y Patricia Vaca bailan cumbia, o cómo bailan cuarteto, o cómo bailan porque nosotros lo hacemos desde un lugar profesional. Claro. A mí me dijeron, hay que bailar cumbia, me puse a investigar sobre la cumbia, investigué que la cumbia nacía de los tambores africanos, que venía, llega a Sudamérica, se instala en Colombia, y cuando se instala en Colombia empieza a hacer casi el folclore. Es como la chacarera nuestra en Colombia. Sí. Entonces digo, bueno, yo lo voy a bailar desde ese lugar porque me parece que es el origen, que es cómo hay que hacerlo. Después, si le gusta el jurado o no le gusta el jurado, bueno, hay que ver qué jurado es. El tema redes sociales, ¿cómo lo manejás? Nunca, te digo la verdad, nunca le di la importancia que seguramente para muchos tienen. Yo creo que si vos entras en eso es como que empezás a perder... A ver, si un técnico, si un técnico empieza a ver lo que escriben, a ver lo que dicen y empezás a responder, entras en un juego que no salís más. Yo creo que es como que te va a confundir más de lo que por ahí vos mismo estás confundido, si es que estás confundido. No, pero no le di nunca la importancia que para muchos tienen. No es que estoy, a ver, con el Twitter digo esto. Yo veía que hoy me levanté y ahora me voy a afeitar, qué sé yo. No, nunca, por ahí vengo de otra... ¿Otra escuela? Sí, o de otra época. Che, pero ¿te sirve el Facebook para ir, para reencontrarte con amigos? Pero vos jugaste en todos lados. Sí, no, eso sí. O sea, fuiste técnico en Buenos Aires, jugaste en Italia un montón de tiempo, en diferentes clubes. Sí, sí, no, el Facebook es normal que es una herramienta. El reencuentro de la escuela, viste que a veces te perdiste, qué sé yo. Te perdiste, no sé, hace 15 años no te ves con algún güey y por ahí te empezaba, y salí en Facebook y a partir de ahí. Tiene cosas buenas y malas, hay que saberlo usar. Vos en redes sociales, ¿qué tenés? ¿Posteás? ¿Posteás? Tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook. ¿Usás ese tipo de aparatito con aplicaciones y esas cosas? Sí, 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 sí. ¿Sí? Muchos grupos de WhatsApp. Vi que estabas poniendo un ejemplo en la clase de WhatsApp o hablaste de WhatsApp. No, no, porque dije... Porque teníamos un grupo que había terminado de hacer el ejercicio y el otro estaba parado esperando el que le seguía. Digo, miren, yo tengo WhatsApp, pero no tengo el número de todos para invitarlos. Así que vengan, sigan, sigan, sigan. ¿Compartís cosas de Facebook y esas cosas? Sí, sí, sí. Sí, comparto, comparto, leo. Me preocupo, hago mucha solidaridad por Facebook y por Twitter. Bueno, tenemos un ping-pong final y una película. Espreso de medianoche. Un libro, El hombre mediocre de José Ingeniero. Un tema musical, Charlie García, todos. ¿Todos? Y un bailarín, Nureyev. Una película. Una película, eh, habla de la libertad. Una película vieja, pero me quedó. ¿Un libro? No soy de leer tanto. No, prefiero malas películas. No soy de leer tanto, soy sincero. Sí, bueno, todo relacionado a lo que es el trabajo de fútbol y esto, sí. ¿Las historias, por ejemplo, de los deportistas y esas cosas, te gustan? Sí, sí, el liderazgo. ¿Te acordás alguna? ¿Algún episodio vos decís? No, es un libro que le hallás que te... No, lo de Valdano. Leí el último de Valdano también, que me parece un tipo... En parte, pues lo tuve de compañero y vos ya lo veías, viste. Yo me acuerdo que él, después de entrenar por ahí concentrado, viste, vos lo encontrabas y tenía su libro, iba a caminar. Era un tipo muy... Para el fútbol un pez fuera del agua, viste, porque es la realidad. ¿Un tema musical? Un tema musical, eh... Todo lo que es, eh... A besar, esa cumbia me gusta. Pero la mona más, Rodrigo... No, Rodrigo tiene unos temas, justo ahora se cumple... Lo de Diego se cumple un cumpleaños, ahora el 30 de octubre y... Justo hoy estaban pasando unos temas, bueno, que le hizo a Diego. Así que me gusta. ¿Un jugador de fútbol que no sea Maradona? Eh... No sé si es porque jugaba en mi puesto, pero pasarela. Siempre me quedó esa imagen del jugador, de la personalidad, del gran capitán. Eh... Pasarela me... me gustaba. ¿El gran DT? ¿El mejor director técnico? Mami Marcelo... Marcelo me enseñó muchas cosas, Bielsa. Eh... Lo tuve en inferiores también, eso creo que también me ayudó. Estuve allá por la cuarta división. Y... Después lo tuve en la selección. Eh... Me dejó muchas cosas. ¿Me dejás una frase final tipo Twitter? Una frase célebre. Una que te haya marcado... Uff... Hay muchas, en Twitter hay muchas. No, alguna que te haya dicho algún profesor para tu vida, que te haya... Ah... Llegado. Lo que dije al final de la clase de hoy. Eh... La frustración es parte de la vida, hay que superarla, hay que seguir adelante, pero... Nunca bajen los brazos, siempre con la meta de frente. Muchas gracias por la nota. Nos vemos. Una frase célebre. Un Twitter final. Eh... Diego, la pelota no se mancha. Ahí está. Dejamos esa. Gracias por la nota. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias.